... ... Ayer había una manifestación aquí... ...y luego se tornó... ...bueno, vinieron personas ajenas a la comunidad... ...y hubo un enfrentamiento pues... ...y se incendiaron la casa Robert Serra. ... ...por la situación que estamos viviendo por el gobierno... ...porque imagínense... ...que no aguantamos más... ...la situación como está... ...que todo está carísimo... ...no se consigue nada... ...todo súper caro... ...la gente sale a la calle por esta misma situación... ...para ver qué se hace... ...pero... ...nadie nos toma en cuenta.